despiértate amado hijo de dios estás dormido ajeno a las cosas que están aconteciendo en el mundo despiértate estás dormido plácidamente en el sueño de la indiferencia pensando en tus propios planes y con tu mente llena de ilusiones que no sabes si vas a lograr despiértate tienes tus ojos cargados de sueño tu corazón embriagado del néctar que te ofrece las falsedades del mundo y todas estas cosas que tienen detenido en el tiempo no sigas en esa situación es hora de que te vuelvas despiértate despiértate abre tus ojos mira a todas partes y observa cómo está la vida tuya y de todos los que te rodean escucha las noticias analiza los tiempos piensa en las profecías y el cumplimiento de ellas conforme a la palabra de dios despierta para que te des cuenta que tienes que prepararte para el encuentro con cristo camina en la luz de jesús para que todas tus obras sean puestas en evidencia porque la luz las hará manifiesta despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrar a cristo mira cómo andas no como necios sino como sabios rectifica tus actuaciones unge tus ojos con colirio del cielo quita todo lo que nubla tu vista y verás que tienes que alistarte para la venida de jesucristo porque todo da testimonio de que él viene pronto no estés entretenido ni dormido despiértate migdalia ajala y y y y y